Llegó el momento de ver la obra El Capitán. Algo especial tiene. Está escrita, dirigida y protagonizada por un chico de 19 años llamado Gastón Leguizamón. Estuvimos hablando con él y con todo su elenco. Cuenta con dos coristas, una banda y cuatro actores. Lo particular que tiene esta obra es que está contada por una conciencia, por la voz de una conciencia, que son los coristas. Pero no te cuento más nada y veamos entonces El Capitán. Cuando te quedes ahí parado mirando a yo, vamos a guardar las cosas. ¿A dónde nos vamos? No sé, a un pueblo. No me preguntes más porque no sé. ¿Por qué? ¿Papá viene con nosotros? Tu papá tuvo un problema en el trabajo, no viene aquí solo. No viene. No está con nosotros, ¿no? ¿Qué pasó, papá? Bueno, no. ¡Ya! La historia se trata sobre cuatro personajes. Es una historia familiar que se mezcla con una historia de un romance. Hay un chico que se llama Juan, Juanjo, en la obra, que es llevado por su madre hacia afuera del lugar donde se crió y es arrancado de la infancia que se empezaba a hacer, de, bueno, la chica que le gustaba en ese momento, de las aspiraciones que empezaba a agarrar y esforzado a armar una nueva vida afuera, sin saber por qué, obviamente, y sin nunca tener una respuesta. Llegado el momento, entonces, él quiere saber por qué se fueron y hay todo un secreto familiar en el medio que se va a explicar que la madre lo guardó durante diez años. Déjame agarrar tus cosas. Nada, nada, nada. No estoy dentro yo. Ay, por favor, te digo que no tenemos tiempo. Es eso nada más, te pido un libro. Traigo ese libro y nos vamos. ¿Estás listo o no? Yo soy la madre de Juanjo. Bueno, es un personaje bastante complicado porque tiene como que esconde muchas cosas pero a la vez también las quiere mostrar y es un personaje que se desarrolla y como pasan también diez años, el personaje cambia mucho y tiene un montón de puntos de quiebre diferentes que va mostrando. Y yo sería más el tema del amor, ¿no? Juan, lo que le mueve a Juan para despegarse de la vida que, digamos, que tenía en el pueblo nuevo que le llevó a la madre, soy yo, ese es el personaje de Lucía. Yo tocaría más ese tema, ¿no? Teníamos la ilusión en nuestro corazón Oh, mi amor Ya no puedo verte nunca más Ya no te puedo encontrar No veo las hojas pasar Juan Rengo El personaje de Rengo que aparece después en la vida de Juan cuando él vuelve a la ciudad después de haber estado en la provincia es un tipo que tiene un bar en el centro porteño que a la vez tiene un hijo y una historia en su relación con la mujer y su hijo que va a ir descubriendo también cómo afrontar esa realidad que tiene a partir de la llegada de Juan Bueno, la idea surgió como la intención de querer hacer una nueva forma de musical en el cual hay una banda en vivo que es parte del musical pero que no solo está actuando como banda sino como la conciencia de los personajes y dos coristas que van haciendo un surtido de personajes derivados de la conciencia de cada uno de los personajes o sea, paralelamente a las escenas que nosotros vemos de teatro clásico atrás podemos ver una conciencia digamos lo que está pasando por la cabeza de esos personajes reflejado atrás No te muevas de ahí porque en el próximo bloque tenemos la segunda y última parte del espectáculo Hombre Vertiente Tanda y ya volvemos Tercer y último bloque de En Escena y vamos a lo que te había prometido la segunda parte de la obra Hombre Vertiente Este show tiene una música con mucho ritmo que hace que el público baile y participe de este espectáculo Vamos a ver a Hombre Vertiente en esta segunda parte El público se queda como atónito frente a todos esos universos y a todas esas propuestas teatrales es decir, hay muchas disciplinas hay muchos escenarios y no ocurren todos adentro únicamente adentro del escenario sino que después se desplazan de una manera a todo el ámbito El agua tiene como la capacidad como elemento de ser como tener mucha fuerza plástica mucha fuerza visual y al mismo tiempo lúdica porque como elemento es muy integrador hacia el público el público juega mucho con el tema del agua es como que genera la intriga de si se va a mojar o no y de repente en el show más allá de las picaduras el agua tiene el lugar del relato tanto visual como argumental de ser ese elemento que el artista lleva adentro y no puede evitar su expansión, por decir como si fuese su instinto creativo y al mismo tiempo lo pone en crisis lo pone a luchar con sí mismo la idea es poder generar un espacios de alguna manera de ficción este ficción no está muy inspirado en la ciencia ficción como estéticamente como ritmo también yo diría que el escenario fuese fuese como una boca de la cual de la cual sean muchas dimensiones donde vos no puedas creer todo lo que ocurre desde allá de nuestro todos esos universos que se van generando y que el público pueda penetrar en ellos como si fuera un viaje la oportunidad de ser como un director o un director de cine tiene un poco de eso un tratamiento escénico que vos estás ahí mirando un universo que va cambiando sigo sosteniendo que este espectáculo tiene un fuerte impacto visual muy impresionante vamos ahora a presentarte lo que tenemos para el próximo programa el cuarto programa de En Escena veamos es una novel de Marco Denevi Oscar Barney Finn que es el director la adaptó para poder hacerla en un teatro el género clismar es un género musical muy alegre y festivo o sea se caracteriza por la alegría y por la celebración es hermoso y es tan poderoso que nunca se van a creer a buscar buscamos una historia que nos encontraran un montón de diferentes sensaciones me quedo con ganas de ver muchísimo más de este programa pero vamos a tener que esperar hasta la próxima semana antes de despedirnos te recuerdo la forma que tenés de comunicarte con nosotros vía facebook ponés en el buscador la palabra en escena vas a ver el logo del programa haces click en me gusta y ahí nos vas a encontrar vas a poder encontrar todas las notas que no viste o que querés volver a ver información del espectáculo la otra opción es vía twitter arroba escena tv y ahí vas a tener un contacto directo con nosotros ahora sí hemos llegado al final mi nombre es Sebastián Pérez yo agradezco la producción de este programa y nos reencontramos la próxima semana aquí en este mismo canal chau chau chau